Rodolfo Sancho realiza una entrevista para S-Radio a raíz de la presentación de su última película, Un paseo por el borde, la primera que rueda tras todo el caso de su hijo en Tailandia y la muerte de Edwin Arrieta. La entrevista a la radio ha dado mucho de qué hablar, por una frase que no ha sonado muy bien viniendo de la boca del padre del posible asesino, y que la ha recogido el programa de Socialite. En la entrevista Rodolfo dice ser un creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, y soy creedor que lo que no te mata te hace más fuerte. Creando así un debate en redes, ya que dicha expresión para muchos está totalmente fuera de lugar teniendo en cuenta las circunstancias de su hijo. Además, en el vídeo Rodolfo es incapaz de contener la risa al pronunciar la frase citada, algo que ha caído muy mal entre los miles de usuarios que lo comparten en redes, abriendo todo un debate, con comentarios del tipo, de tal palo, tal astilla o que ridículo. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!